Oye bien lo que voy a decirte, te lo digo sin querer herirte Y comprendas lo que vas a hacer El amor que conmigo has tenido, hoy lo quieres tirar al olvido Y volver al camino donde te encontré Vas a ver, vas a ver, que difícil va a ser olvidarme Vas a ver, vas a ver, que muy pronto vendrás a buscarme Cada beso que te di en la boca, con mi amor casi te volví loca Y hasta te olvidaste de mi condición Aseguras que mucho me amas Tu partida me destroce el alma Y pa' que no te marches, te hice esta canción Vas a ver, vas a ver, que difícil va a ser olvidarme Vas a ver, que muy pronto vendrás a buscarme